Entonces, vamos a reanudar desde donde habíamos quedado, porque habíamos visto que una breve introducción a lo que era GPUs, motivaciones de por qué querer programar una GPU, un poco de historia, vimos también de cómo ha sido la programación en GPU desde sus inicios, del 2003 aproximadamente, hasta hoy en día, año 2021, y qué hitos importantes han habido, cosas de que se pueda esto clasificar en tres eras, hasta ahora, pero creo que vamos a entrar como una cuarta era pronto, que tiene que ver un poco con cambios de hardware. Y después quizá una de las cosas, todo eso fue introducción, o sea, eso es como cultura general que les traté de transmitir en muy poco tiempo, pero algo importante de ayer era esto, era el modelo de programación en GPU, que es súper importante entenderlo, qué es y en qué partes nosotros participamos, ¿no es cierto? Porque es súper normal que a ustedes les salgan preguntas que a veces uno no hace el comentario al respecto, entonces queda la duda como, ok, ¿quién se hace cargo de eso? ¿Quién se hace cargo de eso? ¿De eso que estamos viendo ahí? ¿De esa thread, bloque, grilla? ¿Eso tiene que tener algún largo, algún alto, algún tamaño de profundidad también? ¿Quién se hace cargo? ¿Es automático? ¿Uno tiene que crear esa grilla? ¿Hay buenas prácticas? ¿Hay malas prácticas? ¿No es cierto? Pueden salir dudas de todo tipo, como estas dudas de dónde me posiciono yo, ¿cierto? Como programador, en todo esto que me están mostrando. ¿Qué cosas hago y qué cosas no hago? ¿No es cierto? Eso es como lo típico que uno debería preguntarse cuando empieza a ver un modelo de programación. Y efectivamente, las cosas que uno sí hace aquí, que sí está a cargo uno, es en definir las dimensiones de la grilla y definir las dimensiones del bloque. Esas son cosas que sí, como programador, en cada programa que uno haga, uno tiene la oportunidad de definir eso, como una configuración. Y luego lo otro, era que tenemos también un kernel, que es nuestra función que vamos a escribir. Entonces, programar en GPU, básicamente se reduce a escribir una función que va a ejecutar en GPU. Esta función la pueden entender como una especie de main, como de código main, pero main de GPU, que va a estar llamado por otro programa en C que tiene su propio main clásico. Y, entonces, eso por un lado, como qué cosas, como si hicieras un checklist de qué es lo que tiene que hacer alguien que programe GPU, escribir un kernel, escribir un kernel, definir las grillas, los bloques, y hacer los traspasos de memoria, pero pongámosle como un asterisco eso, porque yo les estoy enseñando la versión con traspaso de memoria. Pero existen modalidades de programación que son automáticas, donde la copia de ida y de vuelta está oculta. Ocurre asincronamente, bueno, en realidad no ocurre, a ver, sí, o sea, no, en realidad no ocurre asincronamente, ¿ok? Ocurre como a modo de fallo de página, como con otra lógica. Si recuerdan bien cómo funciona el sistema operativo. Es una cosa similar. Pero esa cosa, olvídense lo que dije mejor, porque no quiero meterles tanto ruido, ahora que recién están aprendiendo, mejor que vaya esto dosificado. Y vamos a ver la versión simple, que es como la versión manual, simple, donde nosotros copiamos los datos de la tarjeta, procesamos, y copiamos los resultados de vuelta. Esto es como quien manda un cálculo a un servidor, saben los resultados, y copia el archivo resultante de vuelta. Es la misma lógica, pero dentro de una misma máquina, entre CPU y GPU. Y habíamos quedado acá, donde vimos, empezamos a ver un ejemplo que va a ser Sakspeed. Entonces, Sakspeed es como nuestro hola mundo de paralelismo. Lo que vamos a hacer hoy día es programarlo. Ok, entonces, si quieren programar conmigo, los invito a conectarse al servidor, que debería estar activo. Sí, está activo. Entonces, entro en el servidor con las cuentas, las credenciales que yo les di. Recuerden, info 188. A ver, déjenme ver si tengo la línea comando para... Creo que... No, creo que era otra. Yo les había dado otra, pero creo que la tienen por ahí en el Slack. Ok. Déjenme ver si la pillamos. Quizá está un poquito arriba. Si alguien la tiene a mano, la podría compartir. Es que lo que pasa es que yo tengo la versión... Si no... Si no, vamos a hacer lo siguiente. Acá. Ya, entonces tienen que hacer SSH, info, IP. Y me parece que va a funcionar. No estoy seguro si exclusivamente va a funcionar con el IP o no. El comando que están ocupando los que se conectan ahora, chicos. Están poniendo puertos, o sea, están poniendo puertos, ese puerto, o están ignorando el argumento de puerto. Si me pueden decir. Si me pueden decir. Yo no estaba leyendo el chat. Ahora, recién lo estoy leyendo. Voy a partir con la pregunta de arriba. El trabajo 2. El trabajo 2 lo voy a dar durante diciembre. Va a ser así como en periodo de exámenes. En el fondo, como aquí no hay exámenes. Y va a ser sobre esto. Así que si ustedes empiezan a agarrar práctica con programar CPU y GPU, les va a ir bastante bien. Es mucho más directo que la otra tarea. La otra tarea tenía una dificultad de abstracción. Esto podrían decir que es como un poco el lado opuesto, que complementa. Que sería una dificultad por el lado de programar cercano a la máquina. Entonces, como para responder todas esas preguntas que salieron respecto a la tarea. La tarea todavía no la mandamos. Y va a salir, yo creo que a fines de la otra semana. Cuando terminemos las clases. ¿Y en qué lenguaje será la tarea? En CS++. Como lo estamos viendo hoy. ¿Ok? Piensan en OpenMP, piensan en CUDA. Eso. O sea, es en términos de qué saber de lenguaje. Lo que van a ver hoy día es lo que tienen que saber de lenguaje. Ya. Continuemos. Entonces, en el rato que queda, tratemos de hacer el SACSPI funcionando. Y en vez de traérselo y mostrarlo completo. Así como solucionado. Creo que la utilidad es construir. Ahí es donde realmente vamos a aprender todo. Entonces, partamos haciendo nuestro archivo fuente. Entonces, cuando uno programa en CUDA. Yo no le hice tanto énfasis, pero quiero que estén conscientes de que nosotros ahora lo que vamos a hacer es que vamos a programar en CUDA. que es una de las herramientas, que es una de las herramientas, plataformas de programación GPU, que existe hoy en día y es, yo diría que en varios ámbitos es la más usada. En el ámbito de data centers, es una de las más usadas. En el ámbito de ciencia, es una de las más usadas. Sin embargo, no es la única. También existe OpenCL. Y OpenCL tiene la gracia de que es abierto. Es un estándar abierto. En términos políticos, digamos, que es bastante mejor que CUDA. Pero en términos técnicos, CUDA está bastante bien. Está como un poco adelantado. Hoy en día, o sea, dos cosas. Para nosotros, hoy día, en el curso, no es tan relevante empezar a hacer una batalla entre CUDA o OpenCL y cosas así. Como elegir bandos ni nada de eso. No nos interesa tanto. Nos interesa tomar una, aprenderla y usarla. ¿Por qué? Porque el modelo de programación que yo les presenté en antes es el mismo. La manera de pensar no va a cambiar. Así que si ustedes el día de mañana ocupan OpenCL porque quieren explorarlo, no van a tener dificultad en pasar de CUDA a OpenCL o de OpenCL a CUDA en términos de la manera de pensar. La única dificultad que podría haber sería ver cuáles son las nuevas palabras claves que hay que ocupar en vez de las que ocupaban en CUDA. Y cosas por ese estilo. Ya. Entonces, en CUDA existe un compilador que se llama NBSC. Que ustedes, si están conectados al servidor, lo van a tener. Y les va a salir ese error porque no hay ningún archivo, no puse ningún archivo para compilar. Esto es como cuando uno compila. Puede un archivo. Entonces, ese NBSC es como análogo a lo que es GCC, pero versión en vídeo. Por eso se llama NBSC. Y lo que hace es que compila programas escritos en CUDA. Ahora, programa escrito en CUDA no es más que un programa en CS++ con algunas palabras claves extras que permiten hacer el paralelismo en GP. Estos archivos, fuentes de CUDA, los vamos a llamar .cu. Entonces, esto es como análogo a cuando tenemos main.cpp. Ahora va a ser main.cu. Entonces, ustedes abran ese archivo. Créense el archivo de partida en una carpeta. Háganse un ambiente de trabajo ahí porque esa cuenta es compartida. Y vayamos, entonces, haciendo un molde. Primero que todo, por supuesto que vamos a tener un main en alguna parte. Y en ese main vamos a tener, bueno, digamos, argumentos, así como fase 1. Argumentos, en otra parte vamos a tener, vamos a seguir el esquema que les mostré delante. Entonces, copiar datos a GPU. Quizás acá va a haber un paso previo, que es como inicializar data. En CPU primero. Copiar datos a GPU, ¿cierto? Cuando de CPU a GPU. Aquí ya estamos en un ambiente GPU, en el sentido de que ya los datos están disponibles. Entonces, llegará un momento donde vamos a calcular en GPU, que sería ejecutar el kernel. Y después de eso, vamos a querer copiar datos, copiar resultados, a CPU, ¿cierto? Que es como, en el fondo, el camino de vuelta. Y eso es todo. En general, cuando programan, chicos, un tip que les puedo dar, cuando no tienen muy claro cómo partir, háganse algo destitivo. Hagan como que si los detalles estuvieran todos solucionados, simplemente es cosa de saber la visión global de lo que están haciendo. Ahora han dividido su problema grande en problemas más pequeños, que son más simples, cada uno. Entonces, ahora, vamos a partir con lo más burocrático aquí, que sería como ya. Vamos a poner que, vamos a asumir, entonces, que se va a ejecutar así, como pro. Y vamos a poner lo siguiente, el N, el tamaño del problema, el modo, y vamos a poner acá el tamaño del bloque. Vamos a escoger el tamaño del bloque en el momento en que ejecutamos. Esa es nuestra manera de ejecutar. Entonces, tenemos esto, recuerden que... Recuerden que al momento de chequear argumentos, la numeración es así. Entonces, vamos a poner, si arcc, si la cantidad de argumentos es distinto de 4, entonces, vamos a tirar un error, ¿ok? Yo les recomiendo, cuando hagan sus programas en CC2Map, hagan algo así siempre, lo van a agradecer cuando abren su programa días después. ¿Cierto? Uno lo agradece, o sea, se lo pasa a otra persona. Otra persona ya no tiene que hacer adivina en qué argumentos poner. Ahí. ¿Ok? Tenemos algo así. A ver, vamos a... Vamos a ver, tenemos un makefile al lado, que está de esa manera. Copien ese makefile, o me lo voy a dejar copiado en el chat mejor. La cuestión de zoom molesta bastante, la vamos a dejar a ver. Entonces, vamos a dejar eso acá. Bueno, a ver, limpié un poco ahí, que salen las líneas. Recuerden que el makefile necesita un tab. ¿Ok? Ahí. Entonces, si nosotros compilamos, obviamente me va a dejar un error. ¿Por qué? Porque no ha incluido nada. No ha hecho ni un include. Es raro tener un programa en C que no haga ni un include. ¿Cierto? Entonces, incluyamos. A ver, voy a seguir los que tengo acá, para que vayamos más expedito. Vamos a irnos como un poco a la segura, por si el evento ocupamos instrucciones que sean de I o de I. Esto es como lo estándar. Esto es como lo clásico de C, C más más. Bueno, en realidad esto es de C. Estos son de C, como la versión .h son los de C. Pero en C más más, C y C más más pueden vivir juntos. Ustedes saben. Y acá, entonces, son como includes de contexto paralelo. ¿Ok? Vamos a incluir cuda.h. Hay que incluir cuda, ¿no es cierto? Aquí no va a ocurrir nada por arte de magia. Hay que incluirlo nomás como cualquier librería. Y vamos a incluir openmp también. Porque quizás queramos comparar, ¿cierto? Cuda versus openmp, haciendo cada uno el saxton. No sería malo, aprovechando que es tan fácil para realizar el openmp. Si van saliendo preguntas, chicos, háganla nomás. Pueden conversar acá. Pueden hablar por el micrófono o pueden escribir. Tengo el chat abierto. Ya, entonces, vamos a checar un poco acá. Tenemos eso hasta ahora. Y vamos a continuar. Vamos a ver ahora si es que compila esto. A ver. Ahora compila. ¿Ok? Si lanzamos proc, nos alega porque hay que lanzarlo con los argumentos que queremos, ¿cierto? Por ejemplo, 1024, modo 0, block size, 512, por darme ejemplo. Entonces ahora vamos a continuar. Con los argumentos. Vamos a definir nuestras variables. N. N para tomar el argumento M. El M para el modo. Y el VS para el block size. Y vamos a definir nuestros arreglos. ¿Ok? A. Vamos a definirlos. Estos son como los datos. Data de Sakspy. Host. ¿Ok? Host quiere decir CPU. Vamos a poner acá un aclarativo. Entonces, host. Es como el lenguaje que se ocupa para decir CPU. Device. El lenguaje que se ocupa para decir GPU. ¿Ok? Esto es como un lenguaje que... Un lenguaje, me refiero al lenguaje humano. No de programación. Que se ocupa... Es una jerga que se ocupa, digamos mejor. Para referirse a cada uno. ¿Ok? Se ocupa más lo de la izquierda que lo de la derecha. Entonces uno dice. Esto es código host. Esto es código de base. Ese es el lenguaje que me ocupa como ingeniero en... Programación CUA. Por decirlo de alguna manera. Ahora. Entonces acá vamos a poner la constante. Vamos a poner el X. Vamos a poner el Y. Vamos a poner el S. Y donde está el resultado. Y acá es importante. Esos son los datos de SACSBee host. Ahora tenemos que poner los datos de SACSBee device. ¿Cierto? Entonces es como lo mismo. Menos la constante. ¿Ok? Las constantes no tienen problema. Esas pueden ser fácilmente copiadas de un lado a otro. De host a device. Sin tener que hacer una variable adicional. Pero si los arreglos tienen que ser la versión host y device explícita. Como por separado. Porque son direcciones de memoria que comienzan en lugares distintos. ¿No es cierto? Y en espacio es distinto. Entonces le vamos a anteponer un D. Como de device. Device X. Device Y. Device S. ¿Ya? Entonces ahora vamos a obtener los argumentos. Para llenar esta información. Y vamos a poner ahí. Nato I. Arreg B1. Vamos a poner M. Igual aato I. Arreg B2. ¿Ya? Y vamos a poner Bs. Ato I. Arreg B3. Tres. ¿Ya? Buena práctica también. Es poner acá. Para evitar estos errores. De repente que. Son como errores. Que parecen inofensivos. Porque pueden hacer perder mucho tiempo. Siempre. Confirmen sus cosas con algún print. Entonces. Pueden poner acá. Por ejemplo. Argumentos. En ahí. Ya. Esto es como. Debuying. Buenas prácticas. Como para que el debuying sea más fácil. ¿Ya? Sobre todo en lenguaje. Del nivel. Del nivel. De abstracción. De C. C++. Donde. No son tan amigables al debuyer. Y. Si quieren irse a la segura. De que estos prints. Ocurren. Donde realmente. Deberían ocurrir. En la línea del tiempo. Agreguenle un F-flush. Al lado. Y eso fuerza. A que ocurra. Como la salida. De todas las instrucciones pendientes. Que están en ese TDA. Que a veces se vuelven en colar. Entonces ejecutamos. Y. Acá yo. Ah. Sí. Yo me había olvidado poner aquí los valores. Por eso sale cualquier cosa. N, M y B. Entonces compilan. Tiran. Y está saliendo. Vamos viendo. Después. Vamos a. Inicializar los arreglos. Ok. Entonces vamos a. Inicializar. Inicializar X. Que va a ser. Inicialicemoslo al modo. C++. Que es como más cómodo. Un. New float N. Vamos a. Inicializar I. Inicializar S. Estos son. O sea. Esto es alocar memoria. No es inicializar. Entonces. Alocar memoria. Para. X. Y. S. En host. Ese es como el equivalente. Ustedes saben que es equivalente al malo. Ya. Pregunta. Me hacen. ¿Qué es el f-flush? El f-flush es. Fuerza. Que el. Que la. Que todos los. Los comandos pendientes. Que están por salir al. STD out. Ocurran. Ok. Si ustedes no ponen. F-flush. En algunos programas. En CSS. En MAD. Puede que los print. Aparezcan. Más tarde. De lo que ustedes querían que aparezca. Y nosotros no queremos que pase eso. Por lo general. Por lo general. Cuando queremos ser como. Cuando queremos que el print. Tenga una utilidad temporal. Que esté siendo fiel. Al momento del tiempo. En que están ocurriendo las cosas. Se puede ser como un f-flush. ¿Ya? ¿Se entendió? Vale. Continuemos. ¿Ya? Fíjense acá. Pongan atención. X, Y, Z y S. Se están. Creando la memoria para cada uno. Pero esos no tienen datos. Se está creando el espacio de memoria. Ustedes saben que los lenguajes. No pueden por arte de magia. Crearnos un arreglo con información. Toda en uno. O toda en cero. Porque habría que inicializar esa información. Digamos que es como. Hay que hacer ese trabajo. ¿Ok? Y no queda otra manera que lo hagamos programativamente. O que lo hiciera el lenguaje por debajo. Pero no es muy bueno que el lenguaje lo haga por debajo. Estaría haciendo trabajo que quizás está de más. A veces no queremos inicializar las cosas. Ya. Entonces ahora. Ahora vamos a. Inicializar. Eso fue alocar memoria. Ahora vamos a. Inicializar. X, Y. Y S. Para eso vamos a hacer un poco más ordenado. Para que quede el main un poquito más. Más reducido. Entonces vamos a llamar una función. Que la vamos a llamar InitVec. Inicializar Vector. ¿Ok? Le pasamos el vector. Le pasamos el tamaño. Y le pasamos la constante que queremos. Ahí. O sea vamos a hacer. En el fondo estamos diciendo que vamos a inicializar. Ahí está la constante. Vamos a inicializar el vector con puro 1. El X. Vamos a inicializar el Y. Con puro 2. ¿Ok? Y vamos a inicializar solamente como por. Sanidad. Pero no es necesario. El S con puro 0. ¿Ya? Ustedes saben que el S no es necesario inicializarlo. Porque si el programa está correcto. Todos los S van a quedar escritos. Todos los 0 van a ser reemplazados. Y a continuación vamos a imprimir también. Como para. Por sanidad también. Vector. ¿Ok? El X. El tamaño N. Y le vamos a poner acá un string. Vector X. Y vamos a hacer lo mismo acá. Ahí. Ahí. ¿Ya? Vamos a hacer lo mismo para los otros. Bueno. En realidad para el anterior no es necesario. Vamos a imprimir el Y también. Y ahí tenemos la inicialización. Bastante comprimida. Tenemos que. Por supuesto. Tenemos que implementar esas dos funciones. Que todavía no las hacemos. Pero asumamos que las tenemos. Total. Son como medias triviales. Ahora. Vamos a alocar memoria. En la GPU. En GPU. Pareciera que es harto. Pero es porque voy lento. Voy explicando cada cosa. En realidad después uno de estos lo hace un viaje. Y es el mismo patrón siempre. Entonces. Alocar memoria en GPU. ¿Qué significa alocar memoria en GPU? Significa. Hacer algo. Equivalente a esto. Pero en GPU. Para la GPU. En memoria y GPU. Vamos a gastar los gigabytes. De memoria de la GPU. No los de la RAM. De la máquina. En fondo. Entonces. Para eso existe una instrucción de CUDA. Que se llama CUDA. MALOC. Y es justamente un MALOC. En la GPU. Y le pasamos. El puntero de nuestro puntero. Lo importante es. Puntero de nuestro puntero. Que sería eso. O pasamos nuestro puntero por referencia. Cosa de que cuando lo. Lo tengamos fuera del scope. De la función CUDA MALOC. También tenga la información válida. ¿Cierto? Quede modificado. Esto es como. Aquí estamos usando. Justamente lo opuesto. A lo. A lo que programación funcional. Nos enseñaba. Estemos conscientes. Y aquí estamos aprovechándonos. De los efectos de bordo. De que una variable quede modificada. Fuera del scope de una función. Son paradigmas al final. ¿Se dan cuenta? Size of. Y aquí le pasamos. Bueno. Alocar la memoria en GPU. La función sigue este formato. ¿Ok? Puntero por referencia. Y acá los bytes. Eso. Entonces acá obviamente. Para pasar los bytes. Esto es un padrón típico. S. Y eso. N veces. Los bytes que gasto un float. Porque los arreglos son de tamaño E. Le hacemos lo mismo para I. Y le hacemos lo mismo para S. Perfecto. Vamos a mover estas cosas. A ver. Vamos a mover esto. Ahí. Acá. Al punto 2. Y vamos a mover esto. Al punto 3. Ya que así vamos. En correspondencia con los pasos. Entonces tenemos paso 1. Argumentos. Es como la parte. Como los trámites. Parte 2. Inicializar la data en CPU. Parte 3. Copiar los datos. Todavía no los copiamos. Primero estamos colocando la memoria. Ahora vamos a copiar. Copiar. Datos. De CPU. A GPU. Entonces para eso existe una función. Que se llama. Cua. Men. Copio. Y se imaginarán. Habrá que poner el puntero de CPU. Y habrá que poner el puntero de GPU. Para que se copien los datos de CPU. GPU. Justamente hay que hacer eso. Entonces se pone. El formato. Ok. Es. Cua. Men. Copio. Destino. Origen. Bytes. Y modalidad. ¿Ya? ¿Cómo es eso? Ahora lo van a entender. Destino. Puntero de X. Origen. X. Bytes. Bueno. Size of flow. Por N. Vamos a copiar todo. ¿Cierto? Todo el arreglo completo. Y. La modalidad. Es una palabra reservada de Cua. Que. Tenemos dos opciones. Cua. Men. Copy. Host. To device. Y. Existe la otra. Que es. Cua. Men. Copy. Device. To host. Que se ocupará. Al final. Así que. Hacemos eso. Para. Tanto para. X. Como para. Y. Y. Tenemos los datos en GPU. Ahora. Ya tenemos un avance. Veamos. Cómo está. Si esto compila. Ah. Tenemos el error de las funciones. Que todavía no las. No las creamos. Hagamos esas funciones. Para que esto esté funcionando. Mejor terminemos lo que queda. Que queda paso 3 y 4. Ya que es más sencillo. Ya. Ahora. Continuamos. Y. Vamos a. Esto es importante. Vamos a. Entonces vamos a crear. Nuestro. Grid. Ok. Nuestro bloque primero. Lo vamos a llamar. Block. Ok. Estamos ocupando el. Inicializador automáticamente. Entonces. Block. Y le vamos a dar. El tamaño. Que hemos escogido. De bloque. Que es BS. Que lo tomamos como argumento más arriba. Entonces vamos a crear un bloque. Que es de BS. Unidimensional. Por lo tanto es de BS. Por uno por uno. No puede ser por cero. Porque estos piensan. Que es como. Que si es por cero. Se anula. Es como que. Es una caja. De tamaño. X por Y por S. Por Z. Tiene que ser uno como mínimo. Ya. Ahí. Y. Y la grilla. Aquí ojalá que me sigan. Esto. Algunos lo captan al tiro. A otros les cuesta un poquito captarlo. Pero. Es. A ver. El bloque. Ya. Es simplemente. Escogerlo. Arbitrariamente. No hay mucha lógica. Ya. Solamente les puedo decir que el mínimo uno. Mínimo un. Un. Digamos. Bloque de tamaño uno. Ya. Un thread por bloque. Máximo. Mil veinticuatro Cs. Por bloque. Eso es lo. Eso es lo único que hay que dar en cuenta. El bloque. Lo escogemos nosotros. Como programadores. El valor que se nos antoje. Pero tiene que ser. Entre uno. Y mil veinticuatro. Después yo les voy a hablar de las buenas prácticas. Y todo eso. Pero. En estricto rigorga. Así. Sin embargo. Para el caso del. Del grid. La lógica es. El grid. Recuerden que es. Una cantidad de bloques. El bloque es una cantidad de threads. Entonces el grid. Es. Usar. Tantos bloques. Como sean necesarios. Para cubrir. N. Ok. En fondo. El. El. El problema de tamaño. Ok. Esa es. El espíritu del grid. Por lo tanto. A ver. ¿Qué me puede responder al tiro? Por ejemplo. Si tenemos. Bloque. Tenemos. Claro. VS. De tamaño. 512. Y tenemos. No. Y n vale 1024. ¿Cuánto tamaño. Debe ser el grid? Esto es como. Un ejercicio. Didáctico. Como para que me conteste. Un caso puntual. ¿De cuántos bloques es el grid? Ya. Gustavo ahí contestó. Entonces. 1024 partido en 256. Correcto. ¿Cierto? Parece que por ahí va la aritmética. Que hay que ser. Siempre. ¿Cierto? Como dividirnos. Ya. Esos bloques. Correcto. Es así. Ya. Entonces. 1024 partido en 256. Otra pregunta. A ver. Si tenemos. Bloque de 256. Y tenemos. 1030. Como n. ¿De cuántos bloques debería ser el grid? ¿De cuántos bloques debería ser el grid? Contesten lo que ustedes creen. ¿Qué deberías hacer? ¿Eso no es lo mismo pero más uno? ¿Porque tiene que ser el resto? ¿De cuántos bloques debería ser el grid? Es más uno. ¿Ya? Y es porque tenemos que. Hacer caso a esto. Tantos bloques como sean necesarios. Para cubrir el problema de tamaño. En ningún caso está diciendo que no podemos pasarnos. Ya. Está diciendo que. Lo que está prohibido. Es que nos falte. No podemos dejar datos sin cubrir. Digamos. ¿Ok? Entonces. Claro. Parecía ser que es como 1024. Partiendo de 56 más uno. ¿Cierto? Ya. Pero eso. Para dejarlo general. General. Lo vamos a trabajar de esta manera. Que es. El n. Más. El block size. Menos uno. Partido en block size. Esa es nuestra expresión. ¿Se entiende? Esa expresión. Nos da más uno. Cuando hay que hacer más uno. Y nos da más cero. Cuando hay que hacer más cero. Que es justo lo que queremos. Porque nunca va a ser. Nunca va a ser más que más uno. Porque si no. Pasamos al siguiente múltiplo. Y la división lo cubre. ¿Cierto? Así que. Es simplemente eso. Por lo tanto. Tenemos que hacer justamente. Esa cuestión. Ahí. Para un poco de orden. Ahí. ¿Ok? Ahí está esta grilla. Entonces. Importante. La grilla. Es. De cierta manera. Calculada. El tamaño de la grilla. Se calcula. Dinámicamente. En el. Con el valor de n. No. No. No es como que tengamos una grilla preestablecida. Así que. No. Mi grilla. Siempre lo mismo. Entonces. Como que se adapta. Al valor de n. Esa es una. Es un paradigma que les estoy enseñando. Existe otro paradigma. Que efectivamente es con la grilla fija. Pero no lo quiero ver. No lo quiero ver con ustedes ahora. Se los voy a comentar más adelante. No es nada complicado. Pero es otra lógica. ¿Ok? Es una lógica de que después hay que darle más trabajo a cada thread. Hay que ser como. Como loopear cada thread. Adentro. Pero no quiero complicarlos todavía con eso. Entonces. Entonces piensen que. Esto. Es una lógica que. Que funciona bien. Pensando en que cada thread se hace cargo. Como. De un trabajo. Y termina. Nada más. No. Es como paradigma. Que salieron de. Por ejemplo. Unified memory. Que lo está haciendo Apple. Que la CPU y la GPU comparten memoria. Pero es buena memoria. Tiene un montón de lógica detrás. Significa utilizar lógica de plataforma de Apple. Como propietaria. ¿No? No te escuché. El comienzo de la pregunta. Pablo. El tema de unified memory. Ah, ya. Es parecido. Bueno, en realidad. En puro dicho. Que la CPU y la GPU comparten memoria. Pero de una forma súper inteligente. Sí. Sí. El tema de unified memory. Sí. Eso. Implica. Siempre. Si o si. Utilizar. Cosas. Dependientes de Apple. Como. Propietarios. Esa es mi pregunta. Ya. Entonces como APIs. Propietarias. Cosas de ese estilo. Por ejemplo. Si yo quiero hacer estas cosas. Si yo quisiese utilizar esas tecnologías. O para Apple. O es automático. O. No sé si usted sabe algo de. Ya. Sí. Si te entiendo. Buena pregunta. Mira. Soy buena pregunta la que está haciendo Pablo. Entonces ya. Pablo hace. Hace como una pregunta relacionada a los. ¿Qué pasa cuando los procesadores. Tienen. Comparten la memoria. Pero a nivel de hardware. Así como de verdad. De verdad comparten la memoria. ¿No es cierto? Pensando. Tú estás pensando en estos chips. Que son como todo unificado. ¿Cierto? Sí. Claro. GPU. CPU en el mismo chip. Probablemente comparten una caché L3. Algo así. O quizá un trozo de RAM que está dentro del chip. Ahí. Es posible. Es posible. Que. Que. Haya una capa de hardware. Que te pueda. Interfasear. Como para que por ejemplo. Tú en el futuro. Puedes programar en OpenCL. O bueno. No sé si OpenCL está soportado por los chips de. Supongamos que sí. Ya. Algo como OpenCL. OpenCL o Vulkan. Vulkan sí debería estar soportado. Y. Y tú al momento en que. En que creas un arreglo. Quizás pueda ser visible para ambos. Esa dirección de memoria. ¿Ya? Entonces. Quizás. Quizás puedas programar. En esa mecánica. No solamente con la API. Con la API de Apple. Sino que también quizás con alguna API general. Dado que debería haber una interfaz. Que se haga cargo un poco de eso. Igual que un poco de decisión de los desarrolladores. Si lo quieren dejar así o no. A veces como que a propósito. Lo pueden dejar que no sea así. Porque de repente. Exponen niveles muy bajos. Que quizás. Es como. Complejo. ¿Cierto? Pero. Sí. ¿Sabes qué? La pregunta. Igual. Hace surgir otro asunto. Otro asunto que es importante. Que es que. Puede que yo hable de memoria unificada. En algún momento. Y es importante distinguir. Que hay dos memorias unificadas. Cuando hablo de exploración en GPU. Una es la memoria unificada. Como la que expuso. Pablo. Que es como una memoria unificada. De verdad. Digamos. De verdad. Así como. Por hardware. Si ustedes van y miran el hardware físicamente. Hay una memoria. Hay una memoria que está compartida. Entre GPU y CPU. Que es la misma. Es como si la GPU. Estuviera. Leyendo la memoria RAM directamente. Pero. También hay un modelo de programación. Que es una interfaz. Que hace creer al programa. Digamos. Que le da como la. Le da como un mundo virtual al programador. Donde él. Simplemente. Programa. Como si la memoria de verdad estuviese compartida. Pero en verdad. Pero físicamente no está compartida. Entonces cuando. 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 Por ejemplo. Uno manda el puntero de CPU. A un kernel de GPU. Como argumento. El programador puede llegar y pasarlo. Nomás como argumento. Sin preocuparse. Pero internamente se hace en la copia. Y entonces. Como que hay dos niveles. Como que está como la memoria unificada actual. Y la memoria unificada de verdad. Si como por cargo. Denme un segundo chicos. Me. Tengo que contestar un mensaje urgente. Ya. Y. Ya. Entonces. Esa. Esa parte. Fue súper importante. El bloque y grilla. Le hicimos harto énfasis. Y nos dimos unos buenos minutos. Como para que se entienda. Y después lo que queda entonces. Es llamar el kernel. Lo vamos a llamar. Por ejemplo. Mi kernel. Le vamos a pasar. Los argumentos de. De grilla y bloque. Ok. Se pasan. Estos como. Son como meta argumentos. Ok. Ahí. Eso. Porque los argumentos reales van a venir ahora. Como los argumentos normales. En el fondo. Que sería como ya. El A. Yo les dije que el A se puede copiar automáticamente. Porque. Se está pasando por valor. Mientras que el otro se pasa como un puntero. Aquí hay que. En el fondo. Entender que es un arreglo. ¿Cierto? El otro entonces tiene sus propios punteros de GPU. Ahí. Y el M. Ahí estamos. De hecho esto es. Calcular. SACSPEED en GPU. Entonces al momento en que ustedes llaman esta función. Llaman su kernel. Esto significa que. Por supuesto que. Estamos en deuda con hartas cosas. El kernel tiene que estar escrito. Pero una vez que el kernel esté escrito. Con este nombre. Nosotros lo llamamos. Y si se fijan. La configuración de la grilla y los bloques. No va a quedar en la escritura del kernel. Se va a decidir en el momento en que se llama. Por eso que yo les digo que esta parte es dinámica. ¿Cuántos recursos pongo? Es como. Voy a llevar mi kernel con. Con poquito recurso. O con harto recurso. Eso depende del momento en que se ejecute. No va a depender del momento en que se diseña. Ni se escribe. Bueno. Una vez que se llama. Después existe una función. Que es como para sincronizar. Que es cuando para esperar. Es para esperar que termine el kernel. Y eso es porque si ustedes no la llaman. Y a veces pueden. Querer no llamarla. De manera a propósito. Porque quizás quieren hacer otra cosa. Mientras tanto. Se calcula el kernel. Y eso es totalmente válido. Pero en este caso vamos a esperar al tiro. No vamos a esperar que la CPU no esté haciendo nada. Así como. Está esperando nomás que el kernel termine. Para continuar. Y bueno. Y ahí está listo. Y después. Queda ya copiar el resultado. Que sería. Queda. 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 MainCopy. S. DS. SizeOfFloat. Eh. Estamos copiando de vuelta. Por eso que se fijan los argumentos que están dados de vuelta. DDS. A S. Por N. Queda. MainCopy. Y acá es. Device. To. Host. Es al revés. Ahí tenemos el esquema completo. ¿Verdad chicos? Entonces. Lo que. Lo único que falta. Así como. Lo más importante que falta. El kernel. Por supuesto. Eso es lo más importante. Entonces. Terminemos hoy día escribiendo el kernel. Que son. Unas cinco líneas. Súper poco. Global. Profesor. Sí. El que puso al final. El kernel. Ah ya. Al final está la copia de datos de vuelta. Ya. Gracias. Muy bueno. Entonces. Acá. Esto es el kernel GPU. Este fragmento del código que vamos a escribir ahora. Va a ser el fragmento que. El único fragmento de todo este código. Que se ve un poco grande. Pero está lleno de comentarios y cosas. De todo el código. Esta es la única parte que ejecuta en la GPU. Entonces. Kernel. Void. Le vamos a llamar mi kernel. Así lo llamamos abajo. Y luego. Entonces esto recibía. La constante. Recibía. El X. Recibía. El Y. Recibía. El S. Y. Recibía. El N. ¿De acuerdo? Entonces el primer paso. Va a ser. Aquí estamos en un ambiente donde cada thread. Está vivo. Con su propia realidad. Entonces. Cada thread está independiente del otro. En sentido lógico. Que cada thread potencialmente podría ser. Una cosa completamente distinta a los otros. Si uno quisiera. Lo primero que vamos a hacer es obtener el ID del thread. Y como les comenté en la clase pasada. Eso no es nada más que un entero. En términos prácticos por ahora. Y lo vamos a calcular con esta meta información. De la grilla que creamos. Entonces esta grilla. Por eso es que es tan importante este dibujo. Que parece como que fuera una caricatura. Pero es literal. Nuestra grilla. Estos bloques. Están ubicados en ciertos lugares de la grilla. Y tienen coordenadas. Los bloques. Los bloques igual tienen coordenadas X y Z. Y los threads. Tienen coordenadas dentro del bloque. Relativo a su bloque. X y Z. Por lo tanto. Una coordenada. En un bloque. O sea. Un thread en un bloque. Puede tener una coordenada repetida. Con respecto a otro thread. En otro bloque. Entonces. Primero que todo. El ID. El ID local del thread. Se puede sacar así. Ahí. Pero como decíamos. Eso se va a repetir con los otros threads. No nos sirve. No es suficiente. Es necesario. Pero no es suficiente. Entonces tenemos que. Dejar único. El ID. Y dejando lo único. Es considerar. Su posición global. Que tiene. En el espacio de cómputo. Este es como el espacio. De trabajadores. Ya. Como si uno guardara a los trabajadores en un cajón. Así quedan. ¿Cierto? Y después los lleva a trabajar y los guardan. Entonces. Tenemos que tener como su identificador. Global. Para eso. Vamos a calcular. Un offset. En índices. Para saber cuál sería su índice único. Si consideramos. Consideramos todos los threads. Para atrás. Entonces. Consideramos el bloque en el que está. Por el tamaño del bloque. Y esa parte nos entrega. El offset. ¿No es cierto? ¿Cuántos threads hay atrás? ¿Cuántos threads hay detrás de este thread? ¿Cuántos bloques de threads hay atrás? Más la coordenada local. Nos entrega la coordenada global. ¿Ok? Entonces. Este es id global. Del thread. Y ahora. Simplemente queda. Trabajar. En la posición. Y. De esas. Vamos a hacer un pequeñito trabajo. Súper pequeño. Y aquí vamos a hacer. Por seguridad nomás. Si es que. Asegurémonos de que el tid. Esté dentro del rango del problema. Eso. Y acá. Vamos a hacer entonces. Que ese. Sub tid. Esta es la posición tid. Por ser así. Ahí. Ese subt tid. Va a ser igual a. Por x. Y. Más. Y. Tid. Trabajamos en la. En la posición tid. Del problema. Nada más. Todo lo. Todo lo que queda para adelante. Todo lo que queda para atrás. Es trabajo para. Otros threads. ¿Ya? Y eso está ocurriendo al mismo tiempo. Para todos. Entonces. Por eso se hace. En paralelo. ¿Ya? Entonces. Aquí. Si se fijan. Hay muy poco escrito. Pero hay. Hay mucho que entender por detrás. Como. ¿Qué está pasando? Ya chicos. Entonces. Por temas de tiempo. Que yo. Igual voy a tener que partir. Hoy día. A esta hora. Digamos. Lo tenía. Un poco. Calculado. Por temas de tiempo. Vamos a dejarlo hasta acá. ¿Qué queda. Por completar. Queda por completar eso. Que es bastante sencillo. Y después de eso. Si usted arregla. Las inicializaciones. Las completan. Su código va a. Debería funcionar. Creo que nada. Lo hay que pedir. Enzo. 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 Importante que vayan mañana a clase. Porque Enzo. Les va a mostrar. El fin de esta actividad. Mañana. Y van a poder probar con distinto argumento. Y les va a decir algunos tips. Super importante. De programación en GPU. Que son como. Las buenas prácticas. Para esquivar. Los castigos por rendimiento. Que pueden ocurrir. Ya chicos. Eso sería. Que tengan buena semana. Y estamos en contacto. Chao profe. Muchas gracias. Nos vemos. Cuídense. Chao profe. Chao profe. Chao.